Bueno, dejando atrás el barrio más antiguo de Valdefuentes, el barrio de Gurumeña, vamos a tomar dirección todo el resto, pasando por el Campillo y llegaremos al Puente Capellano. Pues a escasos 10 minutos de caminata, giramos aquí a la izquierda y llegamos al Pozo del Campillo. Continuamos la ruta, todo recto. Cruce a la izquierda, bajando atrás la sierra de Montano. Giramos a la redincha. Puente Capellano. ¡Suscríbete al canal! El sonido del agua es el que prevalece en el jerte valdefuenteño. Pues nada, chupado. Gurumeña recto, llegas al Campillo cuando giras a la izquierda, sigues recto, hay un cruce recto, luego hemos girado a la izquierda y ahora hemos girado a la derecha y tres minutillos, puente Capellano.